Lo que se veía venir finalmente se cumplió y la directiva del Atlas decidió ponerle fin a la era del argentino Carlos Isha en la dirección técnica del conjunto rojinegro luego de no ganar ningún partido en cinco fechas disputadas en el torneo Apertura 2010. Este domingo Carlos Martín del Campo, presidente del cuadro Tapatío, comentó que la continuidad del sudamericano sería analizada y fue ya muy tarde este domingo cuando se decidió darle las gracias. Luego del empate 1-1 en calidad de visitante ante América, en la cuarta fecha se pensó que este sería el inicio de una racha positiva, sin embargo, cayeron por la mínima diferencia el pasado sábado ante Toluca, lo cual fue la gota que derramó el vaso.